hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando sobre los viajes a españa específicamente españa porque cada país de la unión europea tiene una normativa diferente pero al entrar en españa pues ustedes pueden moverse durante tres meses que es el permiso que da tanto españa como cualquier otro país del espacio change que ustedes saben que cualquier país del espacio change en ustedes se pueden mover entre ellos sin hacer controles migratorios pero si deben mostrar o pueden haber ciertos controles ahora por esto el tema de la pandemia como ustedes saben desde el 7 de junio del 2021 españa permite después de que comenzó la pandemia que estaba prohibido el ingreso de turistas de fuera de la unión europea a españa pues desde el 7 de junio del 2021 ha permitido en la entrada de turistas tanto de latinoamérica como de eeuu que tengan su vacunación completa si es por ejemplo pfizer moderna astrazeneca que son dos dosis tienen que tener las dos dosis en el caso de los que son monodosis como por ejemplo de la de johnson y johnson que sólo es una dosis puede tener la vacunación completa si ustedes tienen la vacunación completa pueden viajar a españa y presentar pues su carnet de vacunación ese es el único requisito y si ustedes no están vacunados igual pueden viajar con una pcr pero igualmente con los mismos requisitos de antes del 7 de junio que es ser residente de españa o de cualquier país de la unión europea o ser ciudadano tener ciudadanía de españa cualquier país de la unión europea aparte de eso españa solicita un código qr que les va a generar después de que ustedes llenen un formulario eso es totalmente obligatorio antes de que ustedes lleguen al aeropuerto y que van a llegar en españa ya sea en barcelona en madrid o cualquier otro aeropuerto de españa y esta página que es la que yo les voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan rellenar su su formulario que les va a generar un código qr el código qr ustedes lo presentan en su teléfono móvil en su tablet o lo pueden traer impreso lo presentan cuando hagan el control después del control migratorio ustedes les van a decir que ustedes pueden verificar que ya están vacunados y les va a pedir les van a pedir después que el formulario en algunos casos cuando se viaja a españa a veces muchas personas no han llenado este formulario y muchas veces se lo dan en el avión a uno en una página para que uno lo llene a mano con lápiz casi siempre lo van a dar en el avión también pero es mejor ya traerlo llenado por si acaso no lo dan en el avión se supone que uno le tendría que llenar a través de esta página o en estas dos en la apps tanto para android en la google play o para ios en la app store ustedes pueden bajar yo les voy a también los enlaces en la descripción de estas dos páginas de la página oficial y de estas dos aplicaciones en la que ustedes tienen que llenar este formulario que les va a generar un código qr y ustedes lo presentan en su app o les va a llegar a su correo el código qr ustedes lo presentan lo escanean el personal en el aeropuerto de aquí en españa y ustedes pueden ingresar como le digo también si ustedes no lo pueden hacer aquí pues en el avión lo más seguro que se lo den pero no se confíen por eso aquí hay varias opciones por ejemplo en que ustedes pueden consultar la información genérica aquí les muestra un vídeo un poco explicándole cómo es el proceso de completar su formulario y obtener su código qr este vídeo también yo les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes lo puedan consultar de una forma más rápida y sencilla y como les digo actualmente desde el 7 de junio del 2021 para todas las personas de latinoamérica y de eeuu y de países terceros fuera del continente europeo pueden viajar a españa sin ningún problema siempre y cuando tengan todo su completado su su vacunación contra el kobe 19 obviamente compren su pasaje y llenen este formulario que les va a generar un código qr aquí hay otro otra opción dentro de la página que les voy a dejar que es la solicitud de certificados de vacunación prueba de diagnosticadas y verificaciones de recuperación para entrar a españa también hay otro tema aunque ustedes por ejemplo viajan de turistas a españa digamos y ustedes quieren viajar por otros países europeos cada país tiene una normativa es cierto que dentro del espacio change ustedes no tienen que hacer controles fronterizos ni controles migratorios pero va a haber personal por ejemplo ustedes dentro de españa quieren viajar a italia o quieren viajar por ejemplo a por ejemplo francia ustedes pueden viajar y no tienen que ser controles pero si van a ver personal que les va a pedir pues documentación en cuanto al tema del kobe por ejemplo para viajar a francia desde españa se necesita una prueba desde el 7 de junio también se implementó que para viajar dentro de los países europeos se puede viajar con una prueba de antígenos que es una prueba rápida que es mucho más barata cuesta la mitad que lo que cuesta una pcr entonces con la prueba de antígenos ustedes pueden viajar entre los países europeos y pero si ustedes tienen el carnet de vacunación completo ustedes no necesitan la prueba de antígenos pero igual les van a estar pidiendo el carnet de vacunación una vez entren en españa aunque viajen a otro país aunque sea el espacio change en como italia como alemania austria francia igual les van a pedir carnet de vacunación o les van a pedir una pcr una prueba de antígenos y igualmente cuando ustedes regresen por ejemplo van a de paseo a francia o italia y después vuelven a españa les van a pedir al regreso igualmente o de nuevo el carnet del carnet de vacunación o una prueba de antígenos entonces todo esto lo usted lo van a llenar aquí aquí les explica que todas las personas que entran en españa procedentes de otros países incluidos los tránsitos internacionales e independientemente de la nacionalidad he dado cualquier consideración deben complementar el formulario de control sanitario y obtener su código qr que es la información que les estoy dando ahora y a partir del 7 de junio como les decía todos los pasajeros que procedan de un país de zona con riesgo en relación al coronavirus tienen que presentar obligatoriamente para poder entrar a españa un certificado un documento acredita el acreditativo de vacunación completa frente al kobe o un certificado de una prueba diagnosticada de de kobe o un certificado también puede ser de recuperación de kobe 19 si creo que si en los últimos seis meses ustedes tuvieron kobe y se recuperaron pues un médico les puede hacer un certificado que ustedes se han recuperado de kobe en los últimos seis meses y con ese pueden ingresar en el caso que ustedes van a viajar de latinoamérica o de eeuu hacia españa y ya tienen su vacunación completa entonces ingresan a la página que les estoy dejando o descargan la aplicación y aquí un nuevo formulario formulario fcs individual ustedes ingresan por los datos del pasajero el nombre el número de pasaporte para viajeros internacionales si ustedes residen en españa si son ciudadanos españoles tienen que tener un dni si son residentes en españa pero son de ciudadanía extranjera pues un nie y si como le digo si son turistas pues el pasaporte el número de vuelo la fecha de llegada una dirección de correo electrónico la confirma en esa dirección de correo electrónico que ahí les va a llegar el código qr y básicamente después ustedes marcan estas casillas para eeuu para indicar si su destino final es españa o si sólo llega a españa a hacer tránsito por ejemplo si su destino final es francia o es alemania o es italia sólo están haciendo escala en españa y pues aquí lo deben de indicar o si su destino final es españa aquí les informan sobre la información legal y cómo hacer el uso del tratamiento de sus datos y hacen la verificación de que no son robots y marcan esta opción de que si han leído y entendido la información y aceptan los términos y le dan enviar una vez le den enviar se les va a generar un código qr que ustedes lo pueden guardar igual se les va a enviar a su correo electrónico y después posteriormente ustedes lo tienen guardado en su teléfono móvil o en su aplicación o si quieren imprimirlo para mostrarlo cuando ustedes lleguen aquí a españa igual si es un viaje en familia aquí les va a decir que llenen el formulario para familia o grupo aquí van a escribir los datos del pasajero responsable poner por ser una familia por lo general puede ser el padre y el padre de familia el encargado de todo el grupo entonces él llena los datos aquí los mismos datos que les mostré aceptan los términos le dan que no son robots y le dan enviar ahí sólo van a llenar uno por todo el grupo que sería el padre de familia o la madre de familia el encargado del grupo en caso aquí por ejemplo algún formulario creado con anterioridad y que pues no se concluyó pues aquí le dan continuar con el formulario con el formulario ella sea individual o de familia o de grupo aquí le ponen identificador del formulario que se les va a generar o se les va a enviar a su correo el número de pasaporte dni o nie y el código de seguridad le dan no soy un robot y le dan continuar y van a continuar el proceso que estaban ustedes llenando de un formulario que ya habían creado anteriormente y en formulario ya firmados ustedes pues si perdieron su código qr o no encuentran su código qr o cualquier cosa no encuentran el correo o cuando se les generó el código qr no guardaron la página y se les perdió pues entonces ustedes aquí lo pueden recuperar colocando su dirección de correo electrónico y el número de pasaporte dni o nie que ustedes utilizaron al momento de llenar el formulario le dan en yo no soy robot y le dan en continuar igual pueden modificar su código qr aquí ponen igual el identificador del formulario el número de pasaporte el número de vuelo fecha de llegada código de seguridad le dan no soy robot le dan continuar y les va a modificar les va a generar otro código qr si ustedes quisieran modificarlo eso en cuanto para los que viajan a españa a través de un vuelo aéreo que por lo general bueno el 100% de las veces desde américa de américa latina o eeuu se va a llegar a través de un vuelo a lo que españa también se puede llegar a través de barco en crucero pero vamos a asimilar que a través de un vuelo aéreo hay otros enlaces de interés en que le puede interesar para viajar a españa y este es algo que le puede interesar los requisitos de entrada españa desde terceros países esto incluye a los países de latinoamérica y eeuu porque son terceros países fuera de la unión europea aquí está toda la información como les digo esta es una información que se generó desde el 7 de junio del 2021 y está por lo menos vigente entre los meses del verano de 2021 posteriormente la pueden ir cambiando pero actualmente esta es la información aquí les muestra pues los requisitos vía aérea y ustedes pueden llenar el formulario como les digo ahí está la página que yo le voy a la descripción y las aplicaciones para hacerlo vía aérea si es a través de ferries vía marítima a través de ferries ahí está la página que es otra diferente pero obviamente de latinoamérica o de eeuu nadie va a venir en ferries porque no hay ferries si se puede a través de crucero pero la parte de ferries más para viajes en europa porque hay ferries para francia ferries de reino unido a españa y creo que hay de italia también pero de latinoamérica y de eeuu no 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 importa mucho esta información de ferries aquí está el enlace también del formulario efe es efe fcs para ferries supongamos también que ustedes viajan desde latinoamérica y lo hacen por ejemplo con conexión en francia y posteriormente de francia ustedes quieren viajar hacia españa a través de un ferry entonces ustedes tienen llenar este formulario que es los mismos datos que les va a pedir pero en la página para lo que son viajes en ferry es diferente es s pt h m punto puertos punto es y es diferente al enlace para vuelos aéreos básicamente es la información que necesitan este el formulario que necesitan si ustedes no tienen este formulario llenado con el código qr que le genera básicamente no van a poder ingresar a españa entonces básicamente eso es lo que necesitan muchas compañías pues están teniendo diferentes opciones para que ustedes vean por ejemplo aire europa que es una de las compañías que viaja desde latinoamérica a españa al igual que iberia por ejemplo aire europa e incluyen todos los los compras que ustedes hagan sin importar la tarifa que ustedes hagan incluido un cambio gratis usted o sea ustedes pueden cambiar de fecha en caso no poder viajar y el cambio es totalmente gratis sin penalización pero si le va a cobrar lo que es un complemento o un suplemento así por el cambio de tarifa por ejemplo si ustedes van a viajar por ejemplo el 30 de agosto ustedes pueden hacer un cambio gratis y ambos lo pueden cambiar para el 20 de octubre pero si la tarifa el 20 de octubre es más cara de lo que valía tu vuelo el 30 de agosto tiene que pagar la diferencia ahorita las políticas no están tan buenas como en el 2020 que en el 2020 en europa en iberia por ejemplo yo en iberia me pasó el caso en iberia en el 2020 te dejaban hacer un cambio gratis totalmente y sin pagar aparte la diferencia la tarifa y incluso podías cancelar un vuelo y te daban un bono yo incluso tenía un viaje para septiembre del 2020 con iberia y no pude viajar en la fecha que era lo cancelé el vuelo y me enviaron un bono y después 15 días después viaje y pague con el bono pero ahora no te no te dejan hacer eso al menos que sea la compañía que cancele el viaje te permiten solicitar un bono un vale ahora ya las ya las políticas ya se volvieron igual como eran antes y ya no son tan flexibles entonces espero que el vídeo les sirva si están planeando viajar hacia españa desde latinoamérica o desde eeuu principalmente principalmente lo que necesitan es pues comprar el boleto aéreo tener la vacunación completa de contra el kobe y llenar el formulario que les voy a dejar en el enlace en la descripción general código qr porque eso se lo van a pedir en el aeropuerto y no sólo se viajan de latinoamérica sino igualmente si viajan desde cualquier país de la unión europea aún si son del espacio change tiene que llenar ese formulario y generar el código qr que se lo van a pedir al llegar al aeropuerto en españa entonces espero que el vídeo les sirva por favor darle un me gusta y compartir el vídeo si alguien más le puede servir suscribirse al canal si no se han suscrito y por favor activen la campanita vuestra de voy a estar subiendo más vídeos cuando hagan cambios de políticas para que estén un poco actualizados y si tienen un viaje próximamente pues espero que todo les salga bien que les vaya súper bien en su viaje y nos vemos en un próximo vídeo